Me hace muy difícil y muy feo ver de que así libremente pueda... Juan Rivera de nuevo rompe el silencio y habla otra vez de los hijos de Jenny Rivera. En esta ocasión públicamente les está diciendo que demuestren lo que él hizo mal y que así lo puedan meter a las instalaciones de las autoridades. Lo que Juan Rivera quiere es que aclaren absolutamente todo acerca de la auditoría que le realizaron a la empresa de Jenny Rivera. La gente cree que esto se trata de dinero, no es de dinero. Apenas el pasado 22 de noviembre de este año, Juan Rivera a través de su cuenta de Instagram aseguró que sus sobrinos lo trataban súper mal, a pesar de que él intentó cuidarlos como si fueran sus propios hijos, después de que tristemente Jenny Rivera partiera de este mundo. En esta ocasión Juan Rivera le concedió una entrevista al programa mexicano de primera mano. Aquí Juan confirmó que ya le fueron entregados a sus sobrinos los papeles de la auditoría a la empresa Jenny Rivera Enterprises. Me hace muy difícil y muy feo ver de que así libremente pueda... Juan recordó cómo es que su sobrino Johnny empezó a actuar de una muy mala manera. Al parecer él durante una historia dijo que las cosas habían salido mal al momento de que le entregaron la auditoría de la empresa de su madre. En ese momento Juan aseguró que sintió que ya se le venía una tormenta gigantesca encima. En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Juan le pidió a sus sobrinos que de una vez por todas aclararan este asunto tan delicado. Recordemos que ellos están diciendo que Juan y su hermana Rossi tomaron un dinero de la empresa de Jenny Rivera, el cual por supuesto no les pertenecía. Mire, si roban, muéstrenlo y metenme a la c***. Si es sencillo. Juan dijo que si de por sí él no sabe absolutamente nada de la auditoría, mucho menos el público. Por esta razón se preguntó por qué las personas lo están señalando también. Haciendo la comparación que si él no sabe nada, pues mucho menos el público. ¿Se dieron cuenta que no hay nada equivocado en ese papeleo? Gustavo Adolfo Infante también cuestionó a Juan Rivera. Si acaso él piensa que todo este escándalo está manejado detrás de las cortinas por su propia sobrina Chiquis Rivera. Puede que haya sido ella la que le haya dicho a Johnny que pidiera una revisión a la fortuna de su mamá. Juan dijo que él no sabía absolutamente nada al 100%, que si él decía el nombre de Chiquis y le estaba señalando de esto, sería algo nada justo para ella. Juro de que hay alguien, pero no quiero decir porque no sea el 100%. Fue en el mes de mayo pasado cuando se dio a conocer que Johnny Rivera, el menor de los hijos de Jenny, había solicitado una auditoría a la empresa de su madre. Días antes de que la noticia se hiciera pública, se dio a conocer que Rosy Rivera, quien había estado al frente de la empresa Jenny Rivera Enterprises, había renunciado a su cargo. Después de esto, ella designó a Jackie Rivera para que se pusiera al frente de la empresa. Esto, por supuesto, para muchísimas personas resultó bastante sospechoso. El contexto de toda esta situación ha generado una gigantesca división entre todos los integrantes de la dinastía Rivera. Por ejemplo, en la pasada celebración de Acción de Gracias, la familia festejó en casa de Doña Rosa Saavedra. A este evento únicamente asistieron Pedro, Rosy y Juan Rivera, cada quien con sus respectivas familias, pero nada más. Los ausentes, por supuesto, fueron los hijos de Jenny Rivera y Lupillo Rivera. El propio Juan mencionó que tristemente su familia sí está dividida. Ah, Gustavo habla con mi mamá, pero no nos podemos reunir todos juntos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.